La pregunta es, Nicolás, ¿estás listo? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para ver que Venezuela tiene los ojos abiertos? Sí. Y vamos a ver varias cosas porque vamos a estar trayendo noticias porque desde que llegó Diosdado se está moviendo con Padrino y vamos a ver si Padrino está listo. Pero eso es una noticia para más adelante. Ahora la pregunta es, Nicolás, ¿estás listo para que veas cómo el país vuelve a las calles? Porque menos estudiantes y menos docentes, las universidades públicas, privadas, los institutos públicos y privados buscan mantenerse en Venezuela a pesar de que la población estudiantil y educadora huye diariamente del país. ¿Qué días me contaban algo de un sitio en particular en Táchira? Un sitio en Táchira, que salían 40 personas diarias en lo que van los últimos tres meses. Tres meses, 40 personas diarias. Se van por la selva, se van para Colombia, se van para Chile, se van para el gran país, se van para donde sea y dejan todo. Estamos hablando de uniformados, estamos hablando de docentes, estamos hablando de población estudiantil. El informe anual del 2022 de la ONG, Fundarredes, refleja que la desigualdad social en el país es un logro en revolución, revolución. En el país, una de las principales situaciones a las que se ve los ciudadanos lograr satisfacer necesidades básicas como comer, dormir bien, con luz, así sea con un abanico, un ventilador, como le quieran decir. Para poder estar medianamente bien en un sitio, acceso a la salud y a la educación de calidad que no hay, es cada vez más complejo en Venezuela. En el documento que se tuvo en cuenta la población que habita en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, son los estados donde más huye la gente. Sí, donde más la gente sale corriendo. Obviamente, Bolívar tiene frontera con Brasil, Táchira, Zulia con Colombia. Y bueno, usted se podrá imaginar. A partir de un monitoreo diario del sistema educativo venezolano, Fundarredes encontró que la infraestructura, aparte de estar totalmente deteriorada porque no les suministran dinero para mejorar las instituciones, escuelas, universidades y demás, se encuentran en un abandono y en una triste situación, sin contar hospitales y demás. Ahora, tan solo fuera solo ese hecho, tan solo fueran pisos dañados, ventanas, sin cortinas, sin vidrios, techos caídos, fuese solo eso. Pero es que es la población educadora que huye porque el sueldo no llega para las necesidades básicas y simples. Me escribía una señora que en estos tiempos era mejor irse que seguir dando clases. Una profesora con más de 20 años. Eso es frustrante. Otra profesora me decía, tantos años en la educación y me arreglo porque me lo escribían. Por eso pregunto, ¿Nicolás está preparado para salir? Porque que solo recibió para comer un mes después de tantos años de trabajo. Cuando en la cuarta los docentes se iban, los empleados públicos se iban de vacaciones por el mundo o compraban una casa o montaban un negocio y les quedaba el dinero que les llegaba de la pensión. Así, vuelvo y pregunto, ¿Nicolás está preparado para salir? Porque lo que pasa en una serie que eventuales, mientras se hagan de manera justa, él sale. ¿Y por qué enfatizo en justo? Porque todos conocemos ese CNE que tenemos en Venezuela. La encuesta arrojó que la mayoría de las instituciones están en mal estado, el 50% de los planteles públicos. Un porcentaje, un 17% en las zonas rurales, un 21% en las zonas urbanas. En el caso de los privados, pues otra historia, pero aún así hay deterioro, pero no hay población estudiantil. No hay población de docentes, ni profesores, ni enfermeros, ni médicos, ni ninguna persona que se sujete a un sueldo donde le produce esa hambre, molestia, frustración. Nicolás no está preparado para irse, pero no está preparado tampoco para afrontar las necesidades de los venezolanos. Se acerca un aumento de sueldo, esa fue la estrategia. No aumentó la fecha que debía aumentar porque tenía que pagar más y tenía que volver a hacer un aumento nuevo para congraciarse con los empleados, porque esa fue su estrategia en un principio. Por eso el sueldo no lo subió. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Esta situación sumada a la falta de recursos económicos ha generado que muchos docentes abandonen las aulas. Los ingresos económicos no son acordes a los elevados niveles de la preparación académica, ni a los niveles de vida que debería tener una persona normal. Pero usted vuelvo y digo opine. ¿Usted qué cree con referente a esto? ¿Usted qué opina con referente a esto, Nicolás? ¿Queda poco? ¿Queda poco para la sopa? Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia que todos los días son este llamado a libertad. Si está aquí es porque me quiere ayudar a compartir, a multiplicar, a extender. Y la frase del momento, la frase del día, el rival más difícil que vas a tener en tu vida no se encuentra en la calle, no se encuentra al lado de tu casa, no es tu vecino, no es tu vecina, no es tu jefe, no es tu compañero de trabajo, no es el rival más fuerte de tu vida, no es esa persona que crees que está detrás del mismo puesto que tú. El más difícil y el más fuerte es tu cabeza, tu mente, tu pensamiento. Y nunca olvides eso. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.